Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Goleada fue un accidente, DT de Santos luego del 3-0 con Tigres. Tigres goleó 3-0 a Santos, pero el DT de los Laguneros, Eduardo Fentanes, asegura que este resultado solo fue un accidente, pues está convencido que jamás hubo superioridad por parte de los felinos. No encuentras una superioridad marcada por el rival hasta que cae el segundo gol con un jugador menos. Es un accidente, porque la diferencia en la cancha no fue así, incluso con uno menos un buen rato. Son más situaciones de gol nuestras, no podemos exagerar esto, indicó el estratega. Fentanes sabe que debe seguir mejorando el trabajo con su escuadra, pero ese resultado por goleada afecta en el ánimo. Sin embargo, ante Pumas busca reivindicarse. Empezar perdiendo con tantos goles de diferencia genera una sensación de amargura. Hay muchas circunstancias que derivaron en eso. La propuesta fue igual del torneo anterior de Ser Valientes, proponer el partido. En el afán de buscar el empate dimos espacios. Cuando les regalas, no desaprovechan. Me quedo con la valentía mostrada, con la intención ofensiva. Me quedo con la lección que tenemos que trabajar en contundencia, en definición, porque al no empatar nunca pudimos hacer un manejo más equilibrado, declaró. Por otro lado, Javier Correa toma fuerza para hacer refuerzo de Colo Colo por petición de Gustavo Quinteros. Tras cerrar las llegadas de Carlos Palacios y Leandro Venegas, Colo Colo continúa en la búsqueda de su nuevo centro delantero que ocupe el lugar de Juan Martín Lucero, quien busca maneras para dejar el club a toda costa. Por esa razón, la dirigencia avanzaba positivamente en la llegada del uruguayo Miguel Merentiel, de destacado paso por defensa y justicia, pero sin lugar en el Palmeiras de Brasil. Pero esta opción puede estar enfriándose. Pese a que el estratega había aprobado la llegada del ariete Charrúa y se estaba muy cerca de lograr con acuerdo con el Verdao para su sesión, en las últimas horas le pidió a la gerencia deportiva que insistan por Javier Correa, actualmente en Santos Laguna de México. Habrá que ver si consiguen avanzar en la llegada del ariete de 30 años. Si bien Santos Laguna ve con buenos ojos mandarlo a préstamo, lo harán por un alto costo y solo si Coro Coro acepta hacerse cargo de su elevada ficha. Para terminar, Santiago Muñoz continuaría dentro de Santos. Luego de un año y medio estando como cedido en el cual su rendimiento fue de más a mucho menos cortesía de las lesiones, Santiago Muñoz no continuará dentro del Newcastle del fútbol inglés. La postura del conjunto de la Premier League es la de no adquirir la carta del mexicano de manera definitiva. Piu su fútbol no terminó por convencer al equipo de reclutamiento del nuevo billonario del mundo del fútbol. Por ese motivo, Muñoz debe regresar a la Liga MX y reportar con el club dueño de su carta, el conjunto de Santos de Torreón, equipo con el cual no terminó su relación de la mejor manera pues le negaban la oportunidad de ir a Europa y es por ello que mucho se ha especulado de que su regreso también podría implicar una salida inmediata. Sin embargo, hoy los movimientos dentro del mercado harían que el mexicano se quede dentro de la plantilla de Fentanes. Prensa cercana a Santos informa que el delantero argentino Javier Correa tiene opciones de dejar al conjunto del norte del país pues una opción de partir a Colo Colo. Siendo así, los de Torreón deberán buscar un reemplazo y consideran que no hay necesidad de inmiscuirse dentro del mercado internacional pues el mejor recambio posible para la posible salida de Correo regresará al equipo en automático. Se trata de Muñoz, quien pese sus diferencias con la directiva del equipo es muy bien valorado por el cuerpo técnico quienes lo quieren en el plantel.